¿Qué monopolis hay, Néstor? Venga, os he traído una lista así, la hacemos rapillo, de los monopolis que hay, todas las versiones. Tenemos el monopoli clásico, que es el que conocemos todos, que pone monopoli. El bueno y confiable. Antes conocido como Landlord Games. Luego, hay una versión del monopoli normal, que es el monopoli más caro del mundo, porque está hecho de oro. Todo está hecho de oro. ¿Vale? Dos millones de euros y no se ha tocado nunca para no rayarlo. Oye, después de lo que ha costado. Dios mío. Dos millones, joder. Luego, sacaron una edición coleccionista única de Super Mario Bros. ¿Cuánto? Que está en 64 bits, tal. Qué guay. Los terrenitos de Super Mario, no sé qué. Luego, hay una versión que es el monopoli tramposo. Yo iba a hablar de ese, pero no lo conozco. No tengo ni idea. Yo tampoco lo he visto. O sea, lo he visto, pero no he jugado. Yo, claro, al buscar un poquito estas cosas, lo vi y en mi vida había escuchado esto. ¿Y qué tiene? ¿Qué puedes hacer trampas? Sí, eso es. Lo que tiene es que trata de hacer trampas sin que te pillen. Vamos, o sea, el monopoli tramposo es jaja, ahora lo saquemos. O sea, juntamos a todos los que no pueden ser banca en este monopoli y se ponen a jota. Y te vas a jugar al Catán. Venga, claro. A perder más amigos. Pues luego tienes las versiones en el monopoli de móvil. Luego también para los peques, que es más chiquitín. Tienes en el monopoli junior. Y luego tienes de ciudades, como bien estaba diciendo, que, por ejemplo, aquí, Hasbro Iberia, pues va sacando… Sí, esos los he visto mucho. El de Zaragoza, el de Sevilla, el de TACA. Saca de sus propias ciudades para cada sitio, para que se venga más. Sí, sí, sí. Luego tienes… No lo he pensado, pero qué triste que la zona barata sea tu barrio. A ver, te lo digo. Que te toque salmión y sale, porque es muy bueno salir afuera. Pero típico, joder, la mierda que vale, 100 euritos, me cago en la puta. Qué triste. Sí, sí, tiene ahí. Es verdad. Nunca he jugado en Zaragoza, pero tengo miedo. Sí, seguro. El arrabal seguro que estamos allá. Yo creo que el más caro era Plaza España, ¿no? Seguramente. Habría que marujear. Sí, luego lo miramos. Monopoli de películas también hay. Ah, sí, muchísimos. Sí, sí. Estar Wars, los enganchores de todos. Black Panther, Nishbone… Al de Juego de Tarros he jugado yo. Me compro Wakanda aquí. Sí. Está chulo. Luego también tienes su versión de películas, pero junior. Pues Cars… Me compro Radiador Springs. Está guay. Me compro a Rayo McQueen. ¡Chao! Francesco Bergolini. Vale. Luego tienes versiones de series. También un montón. Que si… De hecho, de anime, también tienes Dragon Ball. Tienes ya Doctor Who, Friends, Juego de Tronos, La que se avecina… ¿Qué dices? Compro Marisco Recio. Lo más caro, ¿no? El mejor precio. El para el mejor precio. Estaría guay, ¿eh? Que cada vez que pase… Marí… De hecho, también está aquí la versión de Pokémon. Ah, bueno. Estaba ahí contando. Está chula. Yo tengo en casa la del Animal Crossing. Sí, también está aquí en… Tienes versión de videojuegos. No parece un Monopoly el Animal Crossing. Es decir, el de Animal Crossing se dista mucho de ser un Monopoly. Es bastante curioso. El Fornite también tienes como… Agüenta. Si es el juego… El propio juego es Monopoly. Ah, compras pisos picados. De equipos de fútbol también tienes… Ojo. El Atleti, de Madrid, de Bilbao… Del Betis. Del Real Betis. ¡Ole mi Betis! De grupos de música también tienes… Kiss, Metallica… Es que compras canciones, claro, me imagino. ¡Ah, qué guay! Curioso. La verdad es que le han dado un buen… Claro, eso es. Y luego tienes ya lo que se llaman Monopoly especiales porque ya como engloban muchas cosas. Por ejemplo, Disney engloba todas sus películas, sus series… Claro, o sea, ahí compras ya… Personajero. Te compras a Mickey y te compras… De… ¿Qué tienes por aquí? De Millennials también tiene… Monopoly y Millennials. Sí, compras también Millonarios también por ahí. Está guay, me compro Elon Musk. Y vendo Twitter. Vale, eso es demasiado ya. Me gusta, me gusta. O sea, está guay.